Ahí estamos de vuelta señores y señores La liguilla, la fiesta grande del fútbol mexicano Viviéndose a través de www.arcanaza.com En vivo y en directo, canal 3 Bravo, recibiendo a Chivas 2x0 al medio tiempo En el canal 6 Reynosa FC recibiendo a Tepic A los Coras, mi corazón En el Tapanco Y para ser más específicos En ti Cherry Cherry ya por favor Contéstale, dile algo Porque aquí ya está triste No, no encuentra la manera de decirlo Señores 2x0, profe ¿Qué estará sucediendo en ese momento en vestidores? ¿Qué? Por parte de Chivas Bueno, obviamente, no la tranquilidad Porque vimos a un León que con un 2x0 Se le vino El Cholo encima Sin embargo ¿Qué pasa en ese momento en el vestidor de Bravo? Bueno, yo creo que Ella debe estar aplicando lo que tiene que hacer Ofensivamente Creo que defensivamente están haciendo bien las cosas Por parte del equipo de Bravo Lamentablemente Pues la buena Serie de jugadas que arma El equipo de Chivas En lo que se refiere A pases cortos Y rápidos Dentro de la misma área Son muy difíciles de controlar Por parte De la defensiva Del equipo de Bravo Pero dentro de todo Pues está haciendo su trabajo El equipo de Bravo Para la defensiva En la media cancha Es donde se está fallando Se está perdiendo mucho balón No se está dando los pases filtrados Como debe de ser No están abriendo bien la cancha Para buscar los remates Y meterse un poquito más a fondo Entonces yo creo que Lo primero que tienen que hacer es Evitar que metan más goles Chivas Y lo segundo es Empezar a anotar goles Por parte del equipo de Bravo Con este marcador de 2-0 Un empate a 2 Yo creo que seguiría bien El equipo de Bravo Porque allá en el Omni Live O donde se vaya a jugar Allá se va a jugar Se puede jugar A un contragolpe Pues que pueda manejar Un poquito más El equipo de Bravo Que el equipo de Chivas Eso es lo que Yo creo que debe estar sucediendo ahí En el vestidor Primer paso No me anoten más goles No permitir más goles Por parte de Bravo Y segundo Anotar Anotar Esos son los dos pasos Y el tercero Pues definitivamente Irse a Guadalajara Con un 2-2 Y manejar el partido allá Con contragolpes Si Donde si se fue en el Omni Live Es paso sintético Es un bote rápido De la pelota Vemos aquí Que el equipo de Chivas Aprovecha las bandas Con la velocidad De sus atacantes De sus carrilleros Buscando los centros Es decir Es cuestión de estrategia Señores Y lo vamos a vivir En los siguientes 45 minutos A través de www.arcanaza.com Saludos a nuestros colegas Amigos Hermanos Allá en la Valla Reynosa No nos escuchamos Agradecido por darme la mano Todo lo que tengo Yo lo he ganado Quiero decirle a todos Mis paisajes Que en esta vida Soy afortunado ¿Dónde está en la Valla? ¿Dónde está en la Valla Reynosa? ¿Dónde está en la Valla Reynosa? Pedir el Facebook Pedir el Metroflop Pedir el Twitter El Caralibro El teléfono Lo que caiga De la señorita Reina Anda causando sensación En el mundo cibernético No, no, no Ya me imagino yo Yo me imagino ya Reina Reynosa Pues no Definitivamente Y ya está causando sensación Y con eso De que le encanta Cantar los goles De Reynosa Sí, claro Claro Ya estamos viendo Para qué lado Sopla el viento Bueno pues Está saltando De la cancha El equipo De Los chivas rayadas De Guadalajara Que está ganando Dos a cero En esta ocasión A los bravos De Nuevo Laredo Los bravos todavía No saltan a la cancha Están esperando Un rato más Y poco a poco Enfriando también Más la temperatura Aquí En el estadio De la Unidad Deportiva Benito Juárez Enclavada Hacia el oriente De la ciudad De Nuevo Laredo Tamaulipas México La ventana De la patria Uno viene allá De Laredo, Texas Y definitivamente Viene llegando Y ve Esa bandera Gigantesca Hermosa La bandera Tricolor Verde, blanco Y colorado Sensacional De poco a poco Lo vas viendo Cómo se va acercando Conforme va llegando El puente internacional Ya sea el número uno O el dos Así que Pues aquí estamos Triple W Arcanaza Punto com Canal 3 Transmitiendo el juego Del equipo De los bravos De Nuevo Laredo Y el equipo De las Chivas Rayas Del Guadalajara 0-0 Se encuentra Allá En Reynosa De Pique y Reynosa Están 0-0 Y bueno Pues saludos Allá Arturo Castro Al señor Guerrero A Reynosa Me imagino Que a lo mejor Fue el Arturito Yo creo que también Porque no lo vemos Por aquí Pero bueno Pues bueno Ya saltaron A la cancha Los jugadores Tanto del equipo De Bravos Como el equipo De las Chivas Rayas Del Guadalajara Y vamos a Estar un poquito De lado Jeje Porque ya no le queremos Mover aquí Al micrófono Mientras la luna De crepúsculo De Luna De eclipse Luna nueva Luna llena Luna vacía Y de todas las lunas Y crepúsculos Y eclipse Sabios Y por Abel Lo que viene a ser Lobos y Vampiros Pues sigue ahí En este cielo hermoso Que no hablaré Tamaulipas Bueno pues listos Listos para el segundo tiempo 2-0 Está ganando el equipo De las Chivas Rayadas Del Guadalajara El equipo de Chivas En el segundo tiempo Estará atacando Lo que viene a ser La portería norte La portería sur Las Chivas atacarán La portería sur Mientras que Bravos de Nuevo Laredo Estará atacando La portería norte Al decir portería norte Quiere decir Hacia la calle Lincoln De esta unidad Deportiva Benito Juárez Al decir Sur La Venusiano Carranza Como Montezuma Que usted la quiera conocer Aquí está ya todo listo Señoras y señores Río Grande Plaza Te invito a que usted Disfrute de las Del mejor hotel De los dos Laredos y la región Esas amplias habitaciones Ahí en el Río Grande Plaza Y estamos llegando Hasta ustedes Exactamente Por una cortesía De Río Grande Plaza Vámonos Segundo tiempo Chivas ataca Callejón del área Sector de la derecha Ahí la tiene Ábalos Que manda al centro Sale Y la alcalá Bien Se cuelga De esa Ese cuedón Para quedarse con ella Le manda El espeje largo Tres cuartos de cancha Donde baja perfectamente La pelota Allá Ruiz Allá Lideros del área Se hace el espacio Manda el centro Con clicado Ya se hace el espacio De nueve cuentas Ríos Abre el espacio Sector de la derecha Dentro del área Va a mandar el centro No Allá está Chávez Chávez Le quita la pelota Ya recupera el balón El equipo de las Chivas El pelotazo Feria recuperado Ahí Por el sector defensivo Del equipo de los Drabos Banda el centro Bien la defensa Y sale oportuno El portero Jiménez Del equipo de las Chivas Balón controlado Media cancha El balonazo Sculpeando de juego Pero viene El tanca Rodríguez Quedándose con la pelota Ahí tratando De recibir ese balón Arturo Ruiz Le quita la pelota Y ya tiene Saque de banda Del equipo de Chivas Controla su balón Orozco Orozco la perdía Y ya recupera Ruiz Gravos con el balón Trata de rebotarle la pelota Pero ya sale con el balonazo El equipo de las Chivas Tiene el salto defensivo Allí De Santana Atrasando la pelota Todavía más Para Rivera Rivera en el balonazo Mandando rápidamente Para Ríos Ríos para Chávez Chávez cruza la media cancha Y banda filtrado Para Reyes Reyes El minero del área Factor de la derecha Manda al centro Ahí el cabezazo Para este Sánchez La pelota Queda bailando únicamente Ya la recupera Ruiz Ruiz con el tanque Rodríguez Que manda al centro Ahí al primer poste Donde buscaba Ahí Ríos Sale a la defensa Y vamos a ver Me parece Tiro de esquina Don Oscar Vámonos con el corner Quique Efectivamente Toda la banca El equipo de Bravos Calentando Señores Los minutos siguen corriendo El marcador Encima para Bravos Esta es la fiesta grande Ahí la fiesta grande Los octavos de final Partido de ida Aquí en el estadio De la Unidad Deportiva Benito Juárez Se meten Uno, dos, tres Únicamente A buscar el remate Ya manda abierto Donde recibe perfectamente Ahí a Chávez Que mandaba el centro La pelota Queda bailando Ya llega Brian Ruiz A recuperar la pelota Es el momento En el equipo de Bravos Puede mandar En el marcador Con un golecito De perdido Allá está Ríos Ríos Mandaba Chávez Pero Chávez quedó corto Y de esta manera Se va la oportunidad No llegó ni siquiera Un disparo De larga distancia Que yo esperaba Que cuando menos Se animara Alguno de ellos Continúa el 2 a 0 Ya en el minuto 3 De este segundo tiempo Repito Un 2 a 0 Sería muy incómodo Y difícil Allá en el Omni Live Pero un 2 a 2 Si lo puede manejar Todavía el equipo De los Bravos Brian Ruiz Quitando la pelota En la media cancha Pero él mismo la pierde Ya recupera Chivas Viene el contragolpe Enfrenta a uno Ahí lo detiene No Dice el árbitro Que es accidental Al momento En que se desplazaba Choca ahí Accidentalmente Con el defensa Este jugador Del equipo De las Chivas Me parece Que es trabajo Por eso les decimos De quien se trata Pero bueno El 2 a 0 Todavía Don Oscar Primeros 3 minutos De esta parte complementaria Si se ve dolido El jugador del equipo De Chivas En una jugada A velocidad Donde intentaba Descolgarse Sin embargo La situación La situación Queda en eso Nada más El árbitro Determina que no hay falta Lo invitamos A que también Sintonice el canal 6 De www.canaza.com Porque se está enfrentando La escuadra de Reynosa Que recibe a Coraz Tepic Allá en el Adolfo López Mateo Saludos a nuestros amigos En transmisión Señor Arturo Castro A Reina Miranda Patricia Hernández Todo junto Al tremendo Memo Guerrero A Don Arturo Castro Jr Y todos aquellos que hacen posible Esa transmisión Canal 6 Bravos No que Bravos Canal 3 Bravos Recibiendo a Chivas Canal 6 Reynosa Recibiendo a Coraz Tepic Y ya había las del abuelo Otra vez Ya llegaron Ya ves Ay les va a dar una Ay Saludos desde Salvatierra Guanajuato Hermosa Esa es el centro Victoria Tranquilo La familia Miranda Allá en la familia Miranda Y recibiendo los saludos Aquí Bueno Pues ya se reanudan las acciones Aquí está Chávez Chávez atrasando la pelota Todavía más para Rivera Rivera Mandando a la izquierda Para Santana Santana Manda el balonazo Buscando al tanque Rodríguez Que cruzaron la media cancha Ahora están en 3 cuartos de ella Allá manda el pase Hacia el centro Donde recibe Chávez Chávez cambia la jugada Allá por sector de la derecha Donde hacen en Roque Tanto Saldaña Como Ruiz Ahí la triangulación Buscando a Ríos La pelota sale Y es balón Para el equipo de los Bravos De nuevo el arredo 2 a 0 2 a 0 Están ganando Chivas Al equipo de los Bravos Una muy buena entrada Parece que va a haber un cambio Ahí Es un cambio Me parece un defensa Sergio Rubio Ahí el equipo de Chivas Saliendo con Ábalos Ábalos Bien la barrida Grande y enorme Del tanque Rodríguez Quitando el balón Entregando para Brian Ruiz A la media cancha Ya para este mismo Ríos Ríos Tanque Rodríguez Quitando el balón Entregando para Brian Ruiz Este para Ríos Este Chávez Chávez Entregando Vamos a ver Este me parece que si es Ríos Ríos Tratando de hacer individual Entregando a Chávez El pase frustrado Por el centro Bien la defensiva Del equipo De los Chivas Marín Mandó un balonazo Largo por izquierda Allá está Martínez Me parece Burla uno Burla el segundo Pero ya había una falta Un jalón ahí Don Oscar Y el equipo de Bravos Proponiendo de manera interesante Sin embargo Chivas en su zona defensiva Tiene una lectura Bastante precisa Del siguiente paso Lo cual les ha permitido Adivinar la intención Por parte de los aguerridos Ofensivos Bravos Veremos como se sigue Desarrollando esta situación Por lo pronto Por ahí le pide Ahí se viene el cambio Abandona al parecer Santana No, Rivera Con el número 18 Se va Rivera E ingresa Con el número 4 Sergio Rubio Minuto 6 con 44 2 por 0 Ganando las Chivas De momento Bueno pues casi En el minuto 7 Ya de este segundo tiempo Vamos a 0 Ganando el equipo de las Chivas Y el Río Grande Plaza Te sigue invitando A que disfrute De esas grandes habitaciones Esas cómodas habitaciones Para que usted pueda disfrutar De todas las tiendas Que están en el centro De Laredo, Texas Así como también Tiene el servicio De autotransporte Usted nada más se reporta Ahí en el lobby Dice señores Para mañana Quiero ir Al Mall de Norte O al Walmart De Loop 20 Al Walmart De Zapata Etcétera, etcétera Bueno pues ahí Lo pueden llevar Y traer al mismo tiempo Así que Usted disfrute Del Río Grande Plaza Disfrute del Sport Bar Allá han de estar Viéndonos en estos momentos Ahí en el Sport Bar Del Río Grande Plaza Bueno Pregunta a la gente En el chat Y José Luis Miranda ¿Se encuentra en la banca O sigue lesionado? Está en la banca Sí, está en la banca Está en la banca Miranda Yo de hecho pensé Que él iba a entrar Para buscar un enganche En la media cancha Aquí hay que ver nada más Cómo quedó La defensiva Con la inclusión de Rubio Bueno pues amigos Nuestros Río Grande Plaza Aprovechamos para que Río Grande Plaza Usted Usted pueda disfrutar De esas cómodas habitaciones Entró Martín Ponce Martín Ponce Bueno ahí déjenlo Ahorita les decimos Quién salió Salió lesionado El del cambio Así que En unos momentos más Les indicamos Quién fue el que salió Salió lesionado Entró Martín Ponce 157 Ahora ¿Por qué esos números Tan exagerados? Bueno pues Chivas Tiene un proyecto Muy grande Que parte del equipo De primera división Pasando por Una sucursal De primera división Después vienen Segunda división Y tercera Pero también Pero también Entre ellos Está la sub-15 La sub-17 Sub-21 Sub-19 Así que Pues es un proyecto Grande Enorme Y se lleva Una secuencia De números De acuerdo Al equipo En el que estés Aquí está el equipo De las Chivas Estamos ya en el minuto Nueve De este segundo tiempo 2-0 Ganando el equipo Chivarayal de Guadalajara Estos son los octavos De final de la fiesta Grande del fútbol Mexicano En la rama De la segunda división Bravos de Nuevo Largo cayendo 2-0 Aquí está El equipo de Bravos Está intentando Hacerla individual Allá Me parecía Este mismo Ruiz La pelota Es una falta La tiene el equipo De los Bravos Que intentaba ya Chávez Cobrar Y dicen Calma señores Vamos a buscar Aquí la jugada Entrega para Ríos Hay un jalón Allí Clarísimo Pero no lo marca El árbitro Ya entra en acción Allá Santana Santana Que abría la jugada Allá para el mismo Reyes Ya es de terro De la pelota Y la recupera El recién entrado Rubio Que manda de taquito Allá Bien elegante Ríos Pero atenta Estaba la defensa Y está de nuevo Cuenta una serie De balonazos Que ya logra Contener Allí Ríos Ríos Mandaba el centro Por el sector De la izquierda Ya lo consigue Abrir la cancha Es lo que esperaba Ruiz Manda el centro En corto Llegaba el tanque Rodríguez No llega el cabezazo Ya recupera la pelota La defensa del equipo De las chivas Que viene a intentar El contragolpe El pase demasiado largo La pelota Es en saque de banda Sector de la izquierda En favor del equipo Los Bravos Entregaba ahí Brian Ruiz Perdía la pelota El mismo Ruiz Pero este Arturo Pero consigue El saque de banda La tiene ahí El tanque Rodríguez Tanque Rodríguez Para Sánchez Sánchez Intentando la individual Ya la tiene ahí El disparo De larga distancia El mismo Chávez El tiro Muy muy desviado De la portería De vendida Por Este Jiménez Muchas gracias Don Oscar Pero pues ahí Con balón dominado Del equipo De las chivas Sale Pero ahora viene Con un balonazo largo Muy descompuesto Muy descompuesto Ahí el balón Y el saque de banda Es en favor Del equipo De los Bravos Ya controla Su balón Ríos Ríos tratando De abrir Por el sector Del centro No hay nada Dice el señor Árbitro Y ahora Recupera El equipo De las chivas Tocando su balón Martínez Recién entrado Atrasando la pelota Van a buscar En el roque En el balonazo largo Ahí peinando la pelota Sale Gil Alcalá Gil Alcalá Bien jugó Brian Ruiz Ahí la pelota De otra manera Pregunta profe La gente en el chat Si se encuentra Por parte de chivas El señor ¿Dónde está? Ya me lo movieron Jesús Alonso Fraide Sí Está en la banca Está en la banca Sí Fraide Otro de los goleadores Del equipo de chivas Chivas con 40 goles 11 de sus partidos Con 3 o más goles En la temporada Sensacional De veras La manera en que Trabajó el equipo De chivas Aquí avanzando El equipo De los bravos No tiene el éxito La pelota Queda ahí En lo que viene a ser El portero Jiménez Del equipo De las chivas Avanza Chivas con un palonazo Largo Ya baja la pelota La defensa Del equipo de las chivas Trata de llegar ahí Con claridad Arturo Ruiz La pelota es Del equipo de los chivas En una falta Que comete Ruiz Ahí El equipo de las chivas Va a cobrar Esta falta Sector de la derecha Más o menos Cruzando la media cancha Manda el pase corto Tratando de hacerla individual La pelota sale Ya estamos en el minuto 13 De este primer tiempo De este segundo tiempo 2-0 Está ganando el equipo De las chivas Rayadas de Guadalajara Ahí las chivas Tratando de hacer Su jugada por aire Tiene que bajar la pelota Vamos a ver Tiene un robo La pelota Bien la barrida oportuna Ahí de la defensiva Del equipo de las chivas Ahora viene con el contragolpe Escamal parada Lo que viene a ser la defensiva Vamos a ver Si viene el centro Sigue avanzando Ahí a Jol del área Se mete a la final De la línea Y es tiro de esquina Tiro de esquina En favor del equipo De las chivas Rayadas de Guadalajara Que logró una Un robo de balón Ahí de la media De contención La pelota Quedó bailando Mandaron el pase Filtrado Por el sector de la izquierda A buena velocidad Se metió hasta el fondo Mandó el centro Pero bien la defensiva Del equipo De los bravos Mandó a tiro de esquina Tiro de esquina A punta de la izquierda Se meten Uno, dos, tres, cuatro Cinco chivas A buscar el remate Y todo Todo el equipo De bravos De la defensa Manda en el centro Manchón penal Bien Brian Ruiz Ahí desviando la pelota Ya la baja perfectamente Allá Arturo Ruiz Tratando de hacer El enroque Acá con Ríos La pelota Queda disputada Y sale adelante El equipo de las chivas Pase filtrado Callejón del área Sector de la izquierda Peligro para bravos El pase atrasado El disparo A un lado de la portería Defendido por Gil Alcalá Y bueno en estos momentos Haciendo su faena Ahí El señor Oscar Galván Haciendo de camarógrafo Con ese pulso Que trae Para qué Metiéndose en problemas Metiéndose en problemas Ahí la defensiva Y el portero Del equipo de los bravos Pierde la pelota Del equipo de los bravos Pero esto a través De una falta Que ya marca El señor árbitro central Y ya la tiene Ahí el equipo De los bravos De nuevo Laredo Cambio de juego Sector de la derecha Vamos a ver Si baja la pelota Pero mal Abajó mal Allá Este Ricardo Reyes Ya entregan la pelota En el saque de banda Julio Chávez Chávez para Reyes Haciendo la individual En el roque Pero bien marcado Ahí ya Toda la defensiva Y la media de contención Del equipo de los bravos Vamos a ver Si llega Brian Ruiz Roba el balón Y sigue Lucha Insiste No puede con ello Ya la tiene allá El equipo Hay a caballazo Que le dar Y le marcan Allá Arturo Ruiz Arturo Ruiz Recibe esta falta Y vamos a ver Ahí está Brian Ruiz Vamos a ver Cuántos se suman al ataque Ya estamos El minuto 16 De este segundo tiempo 2-0 Está ganando el equipo De las chivas rayadas Del Guadalajara Estamos llegando Hasta ustedes A través del canal 3 De www.arganaza.com Llegando a los dólares A toda la región A todo el mundo Y más allá De las fronteras El toque allá Por el sector De la izquierda Vamos a ver Si en la individual Aquí Arturo Ruiz Adelante No Vamos a ver Si le alcanza Brian Brian tiene la pelota Intenta de pasar Entre dos Lo consigue Pero se queda En el mismo lugar Ya entrega la pelota Para Arturo Ruiz Que hace el individual Vamos a ver Hay una falta Dice el árbitro Que no Y le va a marcar Tarjeta amarilla Bueno Pues ahí Lo vamos a ver En la repetición Pero si me parecía Ahí un ligero empujón Para Arturo Ruiz Y le marcan la tarjeta amarilla Ahí a Arturo Ruiz Me parecía un ligero empujón Ahí Pero bueno Aquí está Para cobrarse En si En si No se que fue Lo que marco Entonces Porque pues Perdón No 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 Ahorita te digo Ahorita te platico Lo que Si Según esto A la Roma El Pacheco Si Exactamente Según esto Según esto Es que fue un clavadazo Pero Yo si vi el empujón Pero bueno El árbitro estaba más cerquita Dice No 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 Aquí estamos Aquí el Balonazo largo Media cancha Únicamente Lejaron a uno En punta Y a la baja Brian Ruiz Círculo central Manda el balonazo Allá Cruzando la cancha Bien Está perfecto Bien el disparo Vamos muchachos Ya se acerca el primer gol Esa noche Ya se acerca Bueno Increíble Solo ante el portero Manda el disparo Y con la rodilla Desvía ahí El portero Jiménez Para salvar la portería Del equipo de la Chivas Llego de esquina En corto Recibe Reyes De espalda Ya la tiene Chávez Abre allá Chávez Todavía más Y atrasando Para este mismo Saldaña Saldaña en el cambio De juego Para Arturo Ruiz Hace bien en el roque Pero demasiado largo De esta manera No Ya controla el balón El portero Jiménez Que sale con balón Dominado Ahí la tenía Este López En el cambio de juego Haciendo su triangulación Rápidamente Abriendo la cancha Para Ábalos Pero bien interviene Ahí el tanque Rodríguez Rodríguez con el balón Ya entrega para Santana Que abre la cancha Inmediatamente Hacia el sector De la derecha Ya entrega para Chávez Que ha bajado Para armar Desde allá La jugada Mandaba el balonazo largo La pelota Sigue corriendo Sigue corriendo Llega el portero Y manda el balonazo largo Buscando únicamente Sacar la pelota Y de esta manera Que tenga el equipo De los bravos El saque de banda Ya estamos El minuto 19 De este segundo tiempo 2-0 Sigue y continúa Ganando el equipo De los Chivas Rayados De Guadalajara Toca su balón Ahí Este Arturo Ruiz Intentaba la individual La pelota La pierde Y ya recupera Brian Ruiz Ruiz Con Arturo Ya la baja Chávez Chávez Vamos a ver Si logra abrir La jugada Únicamente buscando Acá al mismo Efraín Ríos En un pase Filtrado Pero bien Saltó la defensa Ya la recupera Rápidamente Santana En el sector defensivo Entregando para Saldaña Saldaña cruzando La media cancha Cubre bien En el balón Ríos Ya la recupera Pero ya la pierde Saldaña La recupera De nueva cuenta Y entrega para Brian Brian buscando Arturo No Este equivoca Pero ya recupera De nueva cuenta Ahí Brian Ruiz Que manda Hacia atrás Este balón Buscando al mismo Arturo Ruiz Entre los Ruiz Se están haciendo Una serie de combinaciones Vamos a ver Si logran Meter un gol Ahí está Saldaña Tratando la individual La pelota Muy lejano Me parece Que es saque De meta Y de meta Se queda Cuando estamos En el minuto 20 El río Grande Plaza Tan cerca de México Que casi puedes tocarlo Te presenta el marcador Bravo De nuevo Laredo Cero Chivas Rayadas del Guadalajara Dos Minuto veinte www.arcanaza.com Bueno pues Estamos en el minuto Veinte De este segundo Tiempo Dos cero Que está ganando El equipo Las chivas Rayadas del Guadalajara Así que Es un dos cero El dos cero Es el marcador Más Engañoso Que ha habido Pregúntele al León Pregúntele al León Aquí está El equipo De las chivas Que sigue avanzando Manda el pase Muy 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 Pasado Totalmente Aquí está De nueva cuenta Chivas Manda el centro Pregúntele al Calabajando Ese cuetón De nueva vuelta Ya sale con un balón Dominado a través De Saldana Saldana entregando Para Chávez Chávez El cambio de juego Para Arturo Ruiz Que deja pasar la pelota Para el Tanque Rodríguez Que hace la indicación Que mata el centro Mandaba el centro Buscando allí A este mismo Veintidós Hubo un cambio Ahí entonces Entró Cárdenas Entonces Cárdenas Entró desde el segundo tiempo Ahí no nos dimos cuenta Cuando estábamos aquí Haciendo las cuestiones Técnicas Ahí ya roba el balón Perfectamente Chávez Chávez Filtrando la pelota Le cae al espacio El disparo Muy incómodo Para Ríos Pero La intención Estuvo buena Porque no había De otra manera Aquí está El portero Quiménez Del equipo De la Chivas Rayadas De Guadalajara Que están ganando Dos a cero En el minuto Veintidós Fue Víctor Sánchez Y Pedro No, pero Él dice la pelota Entonces fue Fue en la lesión Porque a Víctor Sánchez Ahorita lo vi en una jugada Sí Fue la lesión Sí Fue la lesión Sí Muy bien Ahí está Entonces el cambio Fue Víctor Sánchez Sale y entró Cárdenas Aquí está Jiménez El portero Minuto veintidós Este segundo tiempo Dos a cero Está ganando El equipo De la Chivas Rayadas Del Guadalajara Ya Avanza por Sector de la derecha Ya contienen Ahí a Rubio Le marjan la falta Inmediatamente Y de esta manera Ya la tiene ahí Julio Chávez Chávez Hay algo que me llama la atención Julio Chávez Está jugando mucho Con tensión Está jugando mucho En lo que viene a ser Zona defensiva Y Chávez fue El líder De goleo Del equipo De los Bravos Traducción al español ¿Qué están haciendo ahí? I don't know Bueno Aquí está El equipo de Bravos Intentando armar La jugada Desde la media cancha Equivoca Saldaña La pelota se pierde Trata de recuperarla La esconde El equipo de la Chivas Manda el pase filtrado Recuerden amigos Nuestros Próximo sábado Allá en Guadalajara El equipo de Bravos Estará pagando visita Me parece que en el Omni Live Allá el equipo de los Bravos A las 12 del mediodía Visitando a la Chivas Rayadas del Guadalajara Esperemos que allá En la Federación Mexicana De Fútbol Nos estén escuchando Perfectamente Estamos a través De Canal 3 De Arcanaza En el Canal 6 Está Tepic Contra Reynosa Tepic Visitando Reynosa O Reynosa Recibiendo a Tepic Como usted lo quiera Llamar Mandar Comentar Allá hay una falta Vamos a ver El señor árbitro Indica la falta En favor del equipo De los Chivas Rayadas del Guadalajara Esto es Allejón del área Sector de la izquierda Allá me parece Que va a haber Un cambio Don Oscar Vamos a ingresar Con la camiseta Número 45 Por parte del equipo Visitando De las Chivas Rayadas El señor William Osvaldo Guzmán Y abandona El terreno de juego Deme usted Un segundo Y le pasa el dato Vamos a ver Si bien es el que sale Pero por lo pronto No permitieron el cambio Allí va a andar El centro peligroso Bien Se acaba la defensa A través de Julio Chávez Chávez entregando El balonazo largo Allá Para este Mismo Ríos Allá viene Chávez Vaya Qué manera de regresar De veras Qué manera de regresar Y salvar Y salvar ahí Raúl López Desde Yo creo que Desde el área grande Del equipo de los Bravos Desde allá Se desplazó Chávez Abriendo la cancha Para Saldaña Saldaña Trazando para Santana Santana para Chávez Chávez entregando Filtrado Rodríguez Cuando se va a llevar A cabo el cambio Allá viene Contreras a la cancha Unos cinco o seis Me pareció Pero no creo A balonazo ¿Sabe quién fue el corredón Que pegó la carrera? Se trata de Raúl López Y no me dijo Ahí está Raúl López Es el que salió Ya entró Contreras Sí Abandona Cerca Benjamín Reyes Reyes fue Benjamín Reyes Sí Ricardo Reyes Bueno Aquí avanza Arturo Ruiz Se mete al área Vamos a ver Manda al centro Queda corto Bien cerró la defensa Allá está el tanque Rodríguez Tratando de recuperar La pelota Ya avanza Chivas Sector de la derecha Tratando de armar La jugada Para venir con el tercero Pero hay una falta Que ya está marcando Ahí el equipo De los trabos Falta la marca El árbitro central Vamos a ver Es lo que responde El equipo de la Chivas Cuando suman Al ataque Colocando su balón El equipo de la Chivas Haciéndole Ya la pelota sale Ya estamos en el minuto 27 del segundo tiempo Minuto 27 del segundo tiempo Don Oscar Río Grande Plaza Hotel Con las habitaciones Más cómodas Con la mejor ubicación Y los precios Más accesibles Que puede encontrar Río Grande Plaza Hotel Te presenta el marcador Bravo De nuevo la B2 2-0 Chivas Allá de Guadalajara 2-0 Sigue ganando El equipo de la Chivas Avanzando Sector de la izquierda Allejón del área Saludos para todos Los amigos Aficionados Al fútbol De los dos Lareros La región De todo el mundo Allá de veras Gente de afición En Guadalajara No podemos En el tapar Aquí el equipo De la Chivas Con mucha gente De diferentes ciudades O sea No todos son de Guadalajara Pero si alguien Nos está escuchando En Guadalajara Pues saludos Saludos allá Esa Perla Tapatía Hermosa ciudad De veras Y toda su área Metropolitana Ahí en Guadalajara Profe El Candis Oh Ok Muy bien Está apuntado Aquí está Rubio Rubio para Santana Regresa la Dupla De centrales Santana Rubio Anda el balonazo Largo Acaba buscando Arturo Ruiz Llegaba también Tanque Rodríguez Los dos perdieron La pelota Ya recupera El equipo De Chivas A través de Ábalos Ábalos Entregando para Navarro Navarro por el sector De la izquierda Ahora Tiene que atrasar Tu balón Chivas no lleva Prisa Está esperando Un error Del equipo De Bravos Pero aquí El error Es de Chivas No Alcanza a recuperar Rápidamente La media de contención Ahí está Rápidamente Santana Santana Mandando el balonazo largo Para este Contreras Que se posesionó De la delantera Por el sector De la derecha Exacto Ahí la tiene Ya Chávez Se sube al ataque Chávez Ahora Entonces Aquí el ajuste Están haciendo Ahorita les platico Ahí está Brian Ruiz En su media De contención Férrea Recia Roba balón Entregando Sector del centro Para este Cárdenas Cárdenas Abre la cancha Sector de la derecha Vamos a ver Ya la abre más Todavía Toda una serie De toques Con Saldaña Tiene que atrasar Ríos La pelota Acá para el mismo Santana Santana El pase filtrado Allá para Contreras Se queda larga Se barre Recupera la pelota La atrasa más Para Saldaña Saldaña Para este Ríos Ríos al disparo A un lado De la portería Defendida Por Jiménez Minuto 30 Ya Río Grande Plaza ¿Qué nos dice? Efectivamente Lo invitamos Si usted viene De placero de negocios A la vecina ciudad De Laredo, Texas Pues el mejor lugar El único El especial El más económico Bueno Que le puedo yo decir Unas habitaciones Tan cómodas Usted va a relajarse Y a disfrutar De su estancia En el Río Grande Plaza Hotel Ubicado de manera Estratégica En la vecina ciudad De Laredo, Texas Tan cerca de México Que casi puedes tocar Y es Sport Bar Profe Oye, sensacional Esas cámaras Son nubes Envueltas en sábanas Una cosa deliciosa Disfrute Eso estaría En Laredo, Texas Y Nuevo Laredo En el Río Grande Plaza Hotel Si exactamente Bueno Pues el Río Grande Plaza Recuerden Enclavado En el centro De Laredo, Texas Para que usted Pueda disfrutar De todas Esas tiendas Deportivas De los electrónicos Y de ropa Y de ropa Ni que se diga Allá en el centro De Laredo, Texas De veras Y si usted dice No, yo quiero ir Al Mall del Norte Bueno Pues usted nada más Repórtese Allá en el lobby Tempranito Y diga Quiero ir Que me lleven Allá al Mall del Norte De jugada Por parte del equipo De las chivas Tratando de sorprender Al portero Gil Alcalá Imposible La pelota sale Muy desviada Oye, por cierto Hablando de tacos El tacos, tacos Nos dijo Oye, mándeme saludos Todos los juegos Te hemos mandado saludos Tacos, tacos De veras Eres el más popular De todos De todo el El tour gastronómico Eres el más popular De todos Bueno, pues ahí está Cachichurres De veras Búsquelo en alguna Estación de la radio Cachichurres Tiene muy buen programa Y hablando del programa Oye, no vi Este Crónicas No hubo Ah, era hoy No son los martes Ah, ya los Perdón Ok, ok Y entonces vía web Quedó En receso Ok, perfectamente Ok Reorganizándose Vía web deportes Recuerden Dentro de poco El regreso Bueno, tocando Flotadito El balón Perfecto La oportunidad Ahí le pasaba Por un lado Contreras Lo ignoraron No pudieron darle La pelota Allá va Saldaña A cubrir esta Recupera la pelota A través del saque De banda Ahí a la entrega Rápidamente Para Chávez Minuto 32 Pierde la pelota Pero a través De una falta Esta es una buena Oportunidad Es una buena Oportunidad Ya Para